Es posible que venga la alegría esté al borde del colapso, pues en tan solo tres meses se han retirado del matutino al menos ocho integrantes, Ingrid Coronado, Vanessa Claudio, los cinco miembros del ballet y hasta una productora, bajo diferentes excusas. Los fans del matutino se han quedado tras estos cambios con un mal sabor de boca, e incluso, han optado por ver otros programas del mismo estilo, resultando una estrepitosa caída del rating del programa. Una de las conductoras más queridas del programa, Tabata Jalil, fue entrevistada por Adela Micha en el programa La Saga, durante el cual fue inevitable tocar el tema de la supuesta crisis de... Venga la alegría, tras lo cual Tabata confesó que, a pesar de que se llevan bien, son como una familia disfuncional. Aunque no lo crean, somos como una familia, nos llevamos bien. Pero somos como una familia disfuncional, entonces, de repente si hay altibajos. Pero si nos llevamos bastante bien. Es complicado desayunar y ver a todo el mundo todos los días, pero bien. Son buenos compañeros. En cuanto a sí misma, Tabata, dio a entender que, por el momento, se siente muy contenta con su trabajo en Venga la Alegría. Incluso, aseguró que se lleva a muy bien con Brandon Peniche, uno de los conductores nuevos más criticados por la audiencia. Así fue como Tabata Jalil dejó muy en claro que ella sí es fiel a Venga la Alegría. Lo amo, me apasiona. Si no, ya no estaría ahí. Porque, la verdad, si no te gustan las cosas, ¿para qué las haces? Y si las vas a hacer, ¿las vas a hacer bien? Si no, ¿para qué las haces? Con información de TV Notas y YouTube, la saga. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Twitter Notas y YouTube, flor de screen, etc. ¡Espercemente Memorial! Confusión Familiar Gracias.